En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos a la reducción del delito, unidades pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual se movilizaba armada en el barrio Altos de Pimienta de Valledupar. El caso operativo se adelantó en el sector antes mencionado cuando en labores de patrullaje, registro a personas y solicitud de antecedentes en la calle 6 con carrera 6, donde mediante voces de auxilio de la comunidad señalan a un ciudadano e informan que está abortando. Ante esa situación, se reacciona de forma inmediata, donde minutos después es ubicado e interceptado, y al practicarle un registro al hombre señalado, se le encuentra dentro del canguro que portaba atereseado en el pecho un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho de calibre .38 en la recámara. Continuando con la plena identificación de este sujeto, se identifica al señor Moisés Gutiérrez Arroyo, a quien se le hacen saber sus derechos como detenido, y al momento de estar realizando el procedimiento se presenta una multitud de personas quienes intentan agredir al ciudadano golpeándolo en la cabeza, por lo que se procede a sacarlo rápidamente del lugar y es trasladado inmediatamente al centro asistencial con el fin de preservar su integridad.